Y aquí le pusieron Resident Evil La Venganza, que no sé de quién fue La Venganza, pero fue La Venganza. Pues de Uma Thurman, ¿no? Ah, no, esa fue. Como ustedes bien saben, esta quinta parte de una saga que surgió precisamente de un videojuego de Survivor Horror, la llaman, ¿no? Un videojuego ya legendario que yo realmente nunca tuve la oportunidad de jugar. Salió en el PlayStation 1, ¿no? Sí, pues de hecho yo tampoco, mis referencias de Resident Evil han sido nada más cinematográficas. Este, yo no tengo el infortunio de ser gamer y gastar un montón de dinero en videojuegos. Videojuegos, es que son carísimos, man. Pues sí. Ay, pero compro películas, ¿no? Así que no se sabe la misma, ¿no? Bueno, cobramos películas del extranjero más caras, ¿no? Pero bueno, como lo mencionamos, bueno, esta es una película que realmente no ocupa mucha introducción porque es una saga que surgió en el 2001, si no me equivoco. 2002. 2002. De hecho son 10 años. Son 10 años, ah, sí, cierto. Son 10 años esta saga, creo que es una de las sagas más longevas que han surgido y con más éxito que han surgido de un videojuego. Que les va a mejorar en cruzando el mar, bueno, como dicen overseas, que les va a mejorar en todo el mundo menos en Estados Unidos. Porque de hecho, bueno, ahorita estamos viviendo un boom, así como que el momento más álgido de las, de las, de cómics, me refiero, de las adaptaciones. Y creo que el otro medio, también más, muy importante, al igual que el cine, es el videojuego, ¿no? Sigue el videojuego, pero la transición del videojuego a la pantalla grande creo que se ha visto más, con más, con mayores dificultades, ¿no? No hemos visto una película basada en un videojuego que, que, que sea más que una película desechable. Porque, digo, Resident Evil no tiene, tampoco es una obra maestra, pero 10 años de longevidad creo que ya marcan. Y en estos tiempos también que estamos de reboots y remakes y que si algo no funciona al año siguiente, hay que hacer mejor la siguiente parte. El reboot, ¿no? Digo, el ejemplo más claro que siempre me gusta poner es lo que pasó con Hulk, bueno, con Spider-Man también, pero yo con Hulk, o sea, sale una y luego inmediatamente después sale como otra. Y ahorita en Los Vengadores, pues, como que ya ha estado ese otro actor, ¿no? O sea, como que la continuidad no les, no les interesa tanto. Entonces, digo, como que si es un fenómeno, yo le decía a Coctemo que es un fenómeno como muy raro que se hayan permitido, este, hacer tantas secuelas en lugar de haber dicho, no, ya la tercera mejor vamos a, a reiniciar la franquicia, ¿no? Y que tomos, por como se trata de esta movie, que ahorita también lo va a comentar él, este, parece que va a dar todavía para otra, otra más, ¿no? Bueno, creo que es acá, ¿no? Bueno, pues no sé, a ver, comenta. Siento que está muy grande ese mono. No, está bien. Échales con la sinopsis de la movie o no sé qué le pasa. Pues, es la, como dije, la quinta parte, pues, al igual que las otras también enredadas, digo, primero, continúa exactamente en Termina Afterlife, yo no he visto la 4, de eso soy sincero. Tengo entendido que inicia cuando, bueno, a ver, mejor di tú la sinopsis, si es, qué sé. No, pues, de hecho, si es así, continúa inmediatamente después de donde termina la 4. Pues, en sí, la película número 5 no tiene mucho que, no tiene mucha historia. De hecho, la historia es súper básica donde Alice despierta ya en cautiverio de dos Umbrella y, misteriosamente, alguien le empieza a ayudar a que se escape. Y en su escape se da cuenta que para poder escaparse de la central de Umbrella tiene que pasar como por tres, este, tres, como un videojuego, ¿no? No, como por tres niveles, el nivel Tokio, el nivel Suburbia, el nivel Nueva York y el nivel Moscú, ¿no? Moscú, ¿no? Entonces, son como, si fuera, es como, no les voy a explicar, obviamente, de qué se trae eso para que vayan a verla, ¿no? Pero la cura es que son como simuladores tipo como los de Star Trek o los de los X-Men, estos como simuladores que te recrean realidades que no existen para entrenamiento o cosas así. Entonces, tiene como esas referencias de la ciencia ficción donde tiene que cruzar como por estas cinco etapas, estas tres, cuatro etapas para poderse escapar. Y al mismo tiempo que esas personas que se están ayudando a escapar, mandan un equipo de rescate que son como los cinco güeyes, como los expendables, pero menos conocidos y más tontos, ¿no? Entonces, a ellos los mandan de una esquina y ella se está escapándose de otra esquina, entonces tienen que encontrarse en algún punto y ya, ¿no? Entonces, como la premisa simplemente tiene como algunas cosas de que si están dormidos, que el amor las imagina, la realidad es que no son. Sale por ahí una niña, salen otras heroínas que es la china Ada Wong y la otra morra, la que salió en la 2, Jill Valentine, que acá sale que ya está lavada del cerebro, ¿no? Donde quiere matar nomás. Sí, sí, es chistoso. Que son como esas villanas que nomás su único enfoque es como tipo el villano de los expendables, ¿no? Que nomás su único objetivo en la vida es destruir a Alice sin apellido. Entonces, pues eso es básicamente la premisa y pues que hay zombies, hay monstruos, hay mutantes, hay zombies nazis, hay de todo lo que te puedes imaginar. Fíjate, de entrada ahorita que estábamos mencionando, son cinco películas, yo no vi la cuatro. De la uno, dos y la tres, y esta que vi a mí siempre me gustó más la tres. Sí, de hecho la tres. La primera se me hizo la muy aburrida. Yo puedo concordar que la tres es la mejor también. La dos se me hizo, creo que también como una especie de videojuego, pero más hueca de lo que es tan hueca las demás. Y la tres creo que, y ahí yo le adjudicaría el logro al director, a Russell Mukiaji. Y que lo único bueno de la dos es que introdujo a Sienna Gullery, ¿no? Sí, de hecho, y a Carlos Oliveira, ¿no? Que son los dos personajes emblemáticos. Entonces, la primera la dirigió Paul W.S. Anderson, la segunda no la dirigió él, no sé quién es, que no ha vuelto ni a dirigir nada. Y la tercera la dirigió Russell Mukiaji, que es un director ya veterano, que fue el que hizo Highlander, de Shadow, ¿no? Ya tiene cierta experiencia en el género. Y siento que dentro del... Que también son movie series, ¿ve? Todas como Highlander. Pero dentro del desbarajuste ese que tienen en la historia, creo que le dio cierta como coherencia entre comillas. Los personajes creo que dejaron de ser meros personajes que nomás están dispuestos a... O nomás están preocupados por sobrevivir, ¿no? Siento que había como más... Estaban como más desarrollados. Era como un western, ¿no? Sí, a mí más que nada me gusta la tres por eso, ¿no? Porque es como este rollo desértico que se sale de los ambientes tecnológicos que se han manejado casi en todas las movies, ¿no? Entonces, cuando retoma la película Paul W.S. Anderson, bueno, yo no he visto la cuatro, pero al ver la cinco, siento que el mayor acierto que pudo haber hecho Anderson es entender que ya la historia está bien enredada. O sea, digo, seamos honestos, no tiene ninguna lógica. O sea, pasan cosas bien arbitrarias, ¿no? Sí, Jesús Guerra dice, yo solo vi la dos y parece que es la misma trama, ¿no? ¿Eh? No, Jesús Guerra dice, yo solo vi la dos y parece que tiene la misma trama, ¿no? No, ya, pues, ¿cuál trama, no? Realmente no existe una trama específica. Entonces, creo que Anderson entiende eso. Y lo que yo resaltaría de las cinco es como que dan el clavo, como que ya logra hacer una película de videojuego, que creo que para los amantes de los videojuegos yo creo que es lo que mejor les pudo haber entregado. No estamos viendo una película con escenas, sino con niveles. Con niveles. Y el jefe, ¿no? Ajá, el primer jefe, el segundo. Los de los martillos, luego el monstruo, sí, caña, tiene su jefe. Entonces, probablemente ese sea para mí el mayor acierto de Anderson al haber tomado esa decisión. Y otra, digo, no es buen guionista, no tiene coherencia en sus películas en general, pero algo que sí tiene es que tiene mucho estilo para hacer las escenas de acciones. Sobre todo si la ves en 3D, digo que es al final, es ese tipo como de 3D que te va a entregar al menos porque los efectos visuales están fregones, ¿no? Que eso es muchas veces también lo que quieres. La gente que va a ver una 3D regularmente, eso es a lo que le tira, ¿no? Pasar un momento donde las cosas salgan de la pantalla. Son muy raros los que se advientan cosas como Avatar o lo que va a hacer ahorita Peter Jackson con El Hobbit, ¿no? Que de plano toda la experiencia está planeada para que se viva en 3D. Y este es como el 3D desechable, así de, pues, te vamos a aventar cosas a la pantalla, ¿no? Y agáchate y cosas así. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que también otro de los talentos que tiene Anderson, más que director, es como productor. Creo que le saca el valor a cada centavo que gasta. Según tengo entendido yo que en el IMDb la película costó 65 millones de dólares y, siendo sincero, parece que costó el doble. Sí. Por lo menos no se gastó los cientos, ¿no? Ya de perdida 65 millones de dólares. Tanto los... Siento que él sabe bien lo que quiere el público. Entonces, se codea o se apoya de verdaderos talentos, tanto de los efectos visuales, maquillaje, efectos prácticos con digitales, bla, bla, bla. Pues que igual sabe para quién es la movie, ¿no? Ah, eso es por eso. Para los geeks. O sea, él ya sabe que su público qué es lo que quiere y se lo entrega. Son los gordos geeks que nomás van a... Oye, también digo, hay que ser sincero, también suena medio mercenario, pero pues es productor y como productor Hollywood. Pues sí, pero es el cine... Estamos hablando de cine mercenario, pues, ¿no? O sea, no es el cine, este... Acá como el que vamos, intelectual que te va a poner, te va a ofrecer como otras cosas, ¿no? Y bueno, otro de los apuntos buenos, pues, es Mila Jovovich, ¿no? Creo que la mujer, al entender que no hay un guión muy coherente, como que ella ya conoce a la perfección del personaje. Sí, por ejemplo, ahí dice Yutsuki que ya está ruca. Digo, lo entendemos porque es mujer y son los celos entre mujeres, ¿no? ¿Qué puso? Yutsuki dice en el chat que Mila ya está ruca. Sí está... De hecho, en varias escenas, digo, si la ves en 3D y proyección digital, como yo la vi, ya le notas de pronto las arruguitas, ¿no? Ah, pero pues, oye, es el daddy que se ve así. No, o sea, está maquillada y todo, pero ¿mande? Ya está cuarentona, ¿no? Supongo que sí, ya le está tirando a los cuarenta. Digo, no es que esté mal, de hecho, no le arruina nada, al contrario. No, digo, no es la misma Mila que vimos en el quinto elemento, ¿no? Pero sí se le notan ya como así, como las arruguitas así acá y todo eso. Está envejeciendo con el personaje. Pero está bien, o sea, pues, es un humano, pues, tampoco es algo que me... Yo decía en el sentido de que, pues, no. Fíjate, Jesús Guerra hace un comentario. En el chat dice, creo que son movies bien hechas para su ramo, pero sinceramente no se acercan al terror de los primeros juegos de Resident Evil. Ese entrañable survival horror, perdón. Y Álvaro dice que Christian Yutsuki tiene envidia. Por ejemplo, eso de los juegos también, a pesar de que esta película trata de replicar la experiencia de un juego, yo no creo, de todos modos, o sea, que se... Se me hace como fallido en ese aspecto porque un juego, lo que dice, por ejemplo, Jesús Guerra, un videojuego, la gran ventaja es que tú eres el protagonista, ¿no? Entonces, tú sientes y tú vives y es como si tú estuvieras... Y más ahorita, ponle que el juego cuando salió era, pero más sencillo, ahorita los videojuegos son como experiencias tan inmersivas, donde es como literalmente, a lo mejor ahorita lo van a tomar como a loco, pero van a ver que unos 20 años más va a ser muy difícil separar dónde empiezo yo, dónde termina el videojuego, ¿no? O sea, dónde termino yo más bien y dónde empieza el personaje del videojuego y dónde se interconectan tanto lo que tú estás sintiendo y lo que estás pensando con él. Entonces, en una movie, como estás viendo que la protagonista es otra persona y las cosas no te están pasando a ti, sino a ella, creo que las experiencias nunca van a ser iguales entre una película y un juego, pero pues al fin y al cabo... Pero creo que esto es lo que más se le acerca a lo que un... ¿Cómo dices tú? ¿Un geek gordo? ¿Y qué dices? Un geek gordo comiendo chetos, ¿no? Y su bozote de Coca-Cola. Digo, sin ofender a nadie, ¿no? No, sí, sí. Creo que un geek es lo que busca... Es la parodia de los geeks, no estoy diciendo que todos seamos así. Eso que logró, porque creo que las dos también lo hacen, que son como niveles. De hecho, hay hasta una emisión, ¿no? Sí, sí. De rescatar a la niña esta del virus, pero llega a un nivel de... Como que siento que hasta dura de más. Y esta película, en una hora treinta, donde nomás estamos viendo niveles, de que va de un punto A a un punto B, lo logra porque tiene los jefes, tiene el protagonista y... Por ejemplo, yo más o menos, si tuviéramos que hablar de algún problema de esta movie, es, por ejemplo, los personajes de los que no te provocan como ninguna... Esa, ajá. Ninguna empatía hacia que mínimo te importe que terminen la misión, ¿no? O sea, como que dice, ok, pues sí es Alice y a lo mejor sí se va a salvar porque sabemos que es la protagonista. O sea, y ya, nomás lo piensas tú porque lo tienes que pensar, ¿no? O sea, porque sabes que estás viendo una película. Pero en sí, o sea, los personajes se sienten bien desechables. Yo le estaba diciendo a él que... O sea, a veces un personaje dice, bueno, igual se puede morir o no y no va a haber ningún problema porque no tiene personalidad, no tienes como... No, de hecho, las act... Digo, este tipo de películas tampoco nos vamos a poner en el plan de que, oh, es que la actuación... De hecho, no ocupa. Pero están mal... Aparte, digo, por lo menos un poquito más definidos, ¿no? Esa es lo que voy a que por eso no trascienden porque, por ejemplo, hay películas que pueden considerar meramente entretenimiento donde, digo, bueno, no quiero decir los Vengadores, pero vamos a poner otro ejemplo. Spider-Man, por ejemplo, que también es sci-fi. Este, donde tratan, sí tratan de meterle como algún desarrollo de personajes a los... A las cosas, ¿no? Como tratan de meterle un desarrollo de personajes, al menos mínimo, que crean que Spider-Man tiene sentimientos y Gwen Stacy y estas cosas. Como que esta movie nunca en ningún momento aparece que Paul W. Anderson se plantea, vamos a darle sentimientos a la gente, no, no va a haber acción, la gente va a haber desmadreo, van a haber balazos, van a haber efectos especiales, van a haber zombies, que es lo que la gente quiere ver y como que un día vio la movie de Death Snow y dijo, ah, pues vamos a meter zombies nazis, ¿no? Digo nazis. Nomás porque sí. Sí, pero... Pero es que está en la misma película, nivel Moscú, ¿no? Activado. Nivel Moscú, sí, sí, sí. Empieza la balacera, entonces, dice, nos comenta Jaime Chávez que Mila Jovovich casi cumple 37 años. Entonces, este... Sí, man. Y que no está arrugada. Pero está cerca de sus 40, digo, 37. No, pero para mí Mila Jovovich es una de las mujeres más guapas, o sea, se ve muy bien. No, sí, nomás estaba haciendo el comentario de que yo, mientras ahí no la movie, sí noté algunas arruguitas, pero no tiene nada que ver con... A ella le creo más el rol de acción que el de esta... ¿Cómo se llama la que sale en Underworld? Ah, Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Le compro más la idea de la heroína de acción, Patia Traseos, a Mila Jovovich, que a Kate Beckinsale. También hace muy finita Kate Beckinsale. Y esta es guapa, ruda... Pues Kate Beckinsale, en Total Recall Kate Beckinsale salió muy bien, sí le creí. Ay, siento que exagera. ¿También? ¿Tú crees? Pues es que a lo mejor no sabe hacer... De hecho, comete casi el mismo horror que Shina y Glory. O sea, que es a Jill Valentine, que es una mujer también muy guapa y muy solemne, muy... Y hace bien fake, ¿no? Como que... Y yo sentí que Siena estaba en esta movie nomás actuando porque le iban a pagar, güey. La sentí así como que pues voy a salir en estas escenillas con este jumper azul así todo pegadito. Y ya nomás... O sea, se veía como que pues nomás estoy aquí con las pistolas porque al final voy a recibir mi cheque y ya. Está otro aspecto que dices tú, ah, bueno, también no los escogieron porque son muy buenos actores. Si ves físicamente a Odette Fer, que hace Carlos Oliveira, a Shina y Glory, que en la voz estaba idéntica el personaje y a esta actriz china. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bing Bing, creo que es ese apellido. Sí, creo que sí. Se llama Ada Wong en la movie, pero no recuerdo. Es Ada Wong, se llama la actriz... Bueno, no que coctemos que revisa sus notas. Lee Bing Bing. Sí, se llama Bing Bing. Que por cierto, ahí también hay otro defecto. La actriz creo que le doblaron los diálogos en inglés, entonces... Eso fue un homenaje a los westerns de los 70. Y para terminar, con la crítica de Resident Evil, pues al final nos dejan en claro que va a seguir la saga adelante. Eso fue lo que me gustó. Eso fue lo que me gustó que... Yo lo tuiteé antes de... Bueno, lo tuiteé cuando salí del cine donde... Me da gusto que la saga, a pesar de lo descabellada que está, no se va a meter a un reboot, al menos no inmediatamente. Y el final de la película, me muero por contarlo, pues no lo voy a hacer para que vayan a verla. Pero sí te deja donde la número 6 va a ser una... Un desmadre épico, ¿no? De proporciones... Épicas. De proporciones épicas. Me viene a la cabeza Lord of the Rings, me viene a la cabeza un montón de otras cosas. Ah, sí, de hecho es... Bueno, no lo vamos a decir, pero... Reino de Fuego, ¿no? Como la de... Ven la escena final. Ese éxito, ese éxito cinematográfico de Matthew McConaughey, conocido como Reino de Fuego, ¿te acuerdas? A mí sí me gustó, ¿eh? Pues, cada quien, pero ese... Bueno, está bien, pues. Ese hito cinematográfico para que te hemos conocido como Reino de Fuego, donde salían estos dragones. Reino de Fuego. Reino de Fuego. De Rob Bowman, que fue una de los... Entonces, pues... Directores habituales de X-Files. La película sí está así como que, pues, ¿qué va a pasar en las seis? Sí, de hecho, la secuencia final, no vamos a decir, pero sí es como una escena extraída de Reino de los Danillos, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Está bien fuera de lugar con todo lo que vimos antes. Pero está como bien infernal el asunto, no sé, está... Pero te va a estar a entender que... El infierno en la tierra, ¿no? Sí, pues es que parece... Bueno, ya, vayan a verla, pero sí está curada ese final. Y parece que a las seis va a estar todavía más... Sí. Para disfrutar la película tienen que ser conscientes. Una vez que se hagan conscientes de que la película no tiene ninguna historia, nada más son niveles, la van a disfrutar más. Comprase su bote de palomitas y una soda y... Y yo estoy... Oye, desconectense. Y yo estoy en desacuerdo con Álvaro, que dice que si una franquicia necesita reboot, tiene que ser Resident Evil, yo opino que no. Y no porque, al fin y al cabo, siento que es como una franquicia así desechable, donde por mí podría llegar a la veinte, como en los ochentas. Yo le decía a él de que, bueno, no sé si lo decía, pero... A las Superman. Las películas en los ochentas nunca se contemplaba eso de hacer un reboot, sino era, vamos a hacer la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis. Y a lo mejor en las seis, Jason ya venía del infierno, luego en las siete, Jason visita Manhattan, luego en la otra, Jason está en el espacio. Y la Jason contra Freddy, ¿no? Luego contra Freddy, luego el duende está en el... Falta que Alice vaya al espacio, yo no sé si en las seis va a ir al espacio, o en las siete, pero tiene que ir allá, ¿no? Para mí eso es lo único que... Lo siento, pues yo creo que sí es lo... Es más porque no es una... Yo creo que no es una saga que... Bueno, aparte que yo no fui fan de los juegos. Yo no sé si realmente todos los fanáticos... Yo ni de los juegos ni de la película simplemente los disfruto. Como los fans, no sé si los fans están desechados, desechos por dentro, así como... Mi videojuego favorito lo destruyeron, ¿no? Como Mario Bros, por ejemplo. Oye, a ver, vamos a hacer una... Otro hito cinematográfico conocido. Vamos a hacer una pregunta ahí mientras vamos a un corte y todo eso en lo que terminamos. ¿Cuál creen que es la peor adaptación de un videojuego al cine?